Estamos muy contentos, Señor, gozosos en este lugar. Gracias por tu gran amor, tu bendita misericordia. Hemos alabado tu nombre, Señor amado. Hemos dejado nuestras súplicas ante tu presencia, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, Señor, creyendo que tú nos vas a suplir en todo, en todo lo que tengamos necesidad. Hemos venido buscando algo en esta mañana, en este lugar. Y creemos que tú nos vas a dar eso que necesitamos. Algunos vienen por sanidad, otros vienen por tu palabra, Señor, para ser cambiado. Y este es el momento de tu palabra, Señor. Cesarán las alabanzas, Señor. Ahora vamos a entrar a lo más grande. Tu palabra, bondadoso Dios, que es nuestro alimento, nuestra comida, nuestra bebida, es tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos corrige, la que nos enseña, la que nos indica el camino por el cual debemos seguir. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y también el espíritu, y desciende, disciende los pensamientos, las intenciones del corazón. Tu palabra se mete, Señor, hasta la médula de los huesos. Y a eso hemos venido en esta mañana, Señor, para que tu palabra nos disierna, para que tu palabra nos hable y nos corrija. Señor, queremos que levantes, Señor, a tu siervo, que le ayudes. Dale ánimo, Señor, bendice su vida, su corazón. Toma el completo dominio de su vida, desde la mollera a la planta de sus pies. Úsalo grandemente en esta mañana, bondadoso Dios, para su beneficio, para nuestro beneficio. Señor, nosotros estaremos levantando sus brazos, Señor, con gloria a Dios, con aménes, con aleluya. Señor, queremos comernos todo el alimento en esta mañana, que para nosotros tú has preparado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Recibiremos su palabra, diciendo, Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. Llega hoy, en tu presencia, asciende a mi pobre corazón. Llega hoy, en tu presencia, asciende a mi pobre corazón. Llega hoy, en tu presencia, santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. En tu gracia puedes dar, triunando el corazón. En que mucho necesito, dame hoy tu intención. Llega hoy, Llega hoy, Llega hoy mi corazón. Llega hoy, Llega hoy mi corazón. Llega hoy, Llega hoy. Llega hoy, Llega hoy. Llega hoy, Llega hoy mi corazón. 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 Venga hoy mi corazón, Santo Espíritu es quien te hace ver tu habitación. Padre te damos las gracias, estamos muy contentos, muy agradecidos de que un día más tú nos hayas dado la vida, un día más tú nos has dado salud y podemos decirte que somos más que bendecidos por el nombre en el cual tú nos has llamado. Ahora Padre Celestial, creyendo tu palabra, creyendo tus promesas, permíteme Señor si seguís con el mensaje del viernes, estamos mirando los atributos de Dios, sea tu guiar, tu pueblo, todos los hermanos que no pudieron venir el viernes por motivo de trabajo, quizás por motivo de cumplimiento Señor. Señor, sea lo que sea Padre, sea el tú obrando con él. Pero aquí estamos nosotros, donos de la gloria, donos de la honra, cuando vemos que el tiempo se ha acabado, el tiempo se ha ido. Haznos ver la hora en la gloria, donos de la gloria, que no hay una hora mejor que solamente es para los creyentes. Y cada hermano y cada hermana que está aquí Padre, nos reposijamos en ti, sabiendo y conociendo Padre, que solamente tú eres nuestra única esperanza, tú eres nuestro único refugio Padre. Y en ti solamente estamos confiando, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, bendícelo esta mañana Padre. Teníamos una dedicación de un niño Padre, me han llegado todavía, se ha estado obrando Padre. Y ahora nosotros nos condenamos tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Parece que vienen llegando. Amén. Vamos a abrir entonces, que pasen directo al altar entonces. Vamos a abrir, Mateos. Omar. Gloria a Dios. Marcos 10, versículo 13, dice Y le presentaban niños para que no tocasen, y los discípulos arrepentían a los que los presentaban. Amén. Viéndolos Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños a ir a mí, y no se lo impidáis, porque lo tal es el reino de Dios. Amén. De cierto digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecimos. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias, estamos contentos y agradecidos que nuestro hermano Víctor Bravo y nuestro hermano Señor han traído su hijo a tu presencia. Amén. Nuestras primeras palabras, Señor, sean que a ellos nunca les falte nada. Amén. Tú seas dándoles el trabajo, el sustento, la gracia, la armonía de tu palabra. Amén. 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 Vamos a entrar entonces a la palabra. Vamos a leer Hebreos 4. Para enfrentar el mensaje del viernes. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar, dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si huyera hoy su voz, no entrezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera hablado, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su sobra como Dios de las suyas. Efecio 1, 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amén. Señor, bendice tu palabra. Cada hermano y cada hermana que la oiga, Padre, permite que pueda añadir fe a su vida, Padre, sacar todo lo humano, lo carnal de nosotros, y seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, en este nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. Y esperamos que Dios, en su gracia, Dios sea ayudándonos. Amén. No puedo decir la hora, pero hoy día desperté a las seis y media, con un sueño, no sé si fue largo, fue corto. Y se lo voy a contar para que ustedes mediten. Yo no soy muy soñador. Casi siempre tengo manifestaciones de Dios cuando estoy orando, pero soñar, soño poco. Pero es que anoche me acosté preocupado por el mensaje del día. Y era que todos nosotros nos encontramos en un gran parque. Y en ese parque estábamos todos dispersos. Todos éramos hermanos, todos nos conocíamos, pero cada uno en el parque andaba por su cuenta, por su manera. Entonces, llegó el momento determinado que bajó algo, y yo conversaba con un hermano, porque los veía todos dispersos. No los veía unidos, pero dentro de un parque. Eran todos hermanos. Y ahí estaban. Y entonces, de repente, sucedió algo. Hay cosas que Dios muestra, Dios muestra, son seres naturales. Y una voz me dice, llámalos. Y dije yo, ¿cómo lo voy a llamar yo? Llámalos. Tú tienes el poder para hacerlo. Y en eso me pongo a gritar, y empiezan todos los hermanos, ustedes mismos, a salir, a apuntarse afuera. Y de ahí comencé a hablarles. ¿Será que estamos cada uno por su lado? ¿Será que algunos todavía tienen problemas ¿quién es su pastor aquí en la tierra? Voy a ponerle énfasis. Porque hay problemas con el pastor espiritual, yo creo que no tenemos. ¿Será que hay muchas mentes? ¿Será porque yo todo el tiempo, en los años que llevo predicando en este lugar, siempre he querido mostrarle que el pastor de su alma es el Espíritu Santo. Y nunca he querido que al hombre le rindan pleitesía. Pero Dios tiene que trabajar a través de un hombre. Y siempre he pensado en mi corazón que si usted tiene el Espíritu Santo, no tiene necesidad para decirle ¿quién soy yo? Ni ustedes tienen necesidad de decirme ¿quién son ustedes? Porque yo voy a respetar lo que están ustedes. Voy a respetar, primeramente que nada, porque yo creo que Dios los llamó. Yo creo que ninguno que estemos caminando en este mensaje, mayormente en el día que estamos viviendo, está aquí porque quiere venir. Porque si no, no se cumpliría la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Amén. Amén. Y yo creo con todo mi corazón que ninguno de ustedes está aquí, Amén, porque quiere estar. Amén. Yo creo que todos los que están aquí esta mañana, Dios los trajo. Amén. ¿Para bien o para mal? Amén. Eso yo no lo sé. Amén. Eso lo sabe Dios. Amén. Amén. Pero Dios lo ha traído, me ha traído a mí, a este lugar, porque Dios sabe que yo necesito fe. Amén. Tengo que añadir fe a mi vida para que la palabra sea manifestada. Amén. Porque he tomado este viernes, este viernes tengo muy poquito hermano y predicamos sobre los atributos de Dios. Amén. 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 Mirando la escritura, mirando el tiempo, ¿cuántos creen que el tiempo se acabó? Amén. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Yo creo no ando muy bien de mi amígdalas, pero Dios me ayude esta mañana. Amén. Yo creo con todo mi corazón, mi hermano, que Dios sabía o sabe, como decía el domingo pasado, sabe la vida de cada uno de lo que nosotros íbamos a hacer aquí en la tierra. Amén. Amén. Por causa que dice yo soy tu redentor. Amén. Que te formé en el viento. Amén. Amén. ¿Dónde está mi redentor? Cuidándome ahí. Amén. En ese concurso humano, vigilando su germen. Amén. 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 Yo soy Jehová tu redentor. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo? Amén. Que te formé en el vientre. Amén. Amén. ¿Quién me engendró entonces? Amén. 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 Ya ahí en ese punto es donde cada creyente que está aquí sentado esta mañana no debe más pensar en papá y en mamá. Amén. No importa lo carajo que hayan sido. Amén. No importa lo sucio que hayan sido. No importa lo bueno que hayan sido. Amén. Amén. Porque nosotros no venimos por una familia mundana ni carnal venimos por una familia divina. Amén. Y si Dios dijo yo soy yo soy Jehová tu redentor que te formó en el vientre no importa que mi padre borracho con engaño con mentira me hayan engendrado ahí estaba Dios cuidándonos. Amén. 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 ¿Cuánto le damos la honra y la gloria y la alabanza? Tenemos que ver que la vida la vida creadora de Dios va caminando en nosotros. Usted no es el creador Dios es el creador. Usted no engendró su hijo Dios lo engendró. Amén. Dicen Amén. Entonces saquemos toda cosa humana de nosotros. Dios caminando a través de nosotros entonces nos encontramos con la palabra yo soy Jehová tu redentor que te formé en el vientre. Entonces por lo tanto ningún padre ninguna madre va a tener ningún hijo ninguna hija va a tener odio contra su padre contra su madre. Dios va a sacar todo eso porque aquí en Cristo todos nacemos y todos sabemos que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba cuidando de ese germen que venía caminando en una vía sucia. Nos dice el monje ¡Amén! ¡Amén! Yo creo yo creo de tal manera en la predestinación de Dios que Dios me predestinó allá en sus pensamientos. ¡Amén! Y yo creo que Él sabía todo lo que yo iba a hacer aquí en esta tierra porque Él me dio un destino anticipado. Y hoy día estamos volviendo a ese lugar mi hermano. Por eso que miramos el viernes no es tiempo no es día no es guardar día séptimo ni octavo día es un día eterno. ¡Amén! Dios nos está llamando a una santa convocación es un día eterno. ¡Amén! Es un día que no tiene principio no tiene fin. ¡Amén! Por eso su siervo dice contamos siete, siete, siete y siempre volvimos a números carnales pero Dios dijo un día más un octavo día. ¡Amén! Y este octavo día es entrar a la morada eterna es entrar más allá del milenio. ¡Amén! El octavo día no está hablando del milenio. El milenio solamente es un espacio de tiempo donde todos los muertos en Cristo que están que están esperándonos por siete edades y nosotros que estamos aquí nosotros si llegamos a ver la segunda venida o a ser raptados en estos cuerpos Dios tiene que transformar estos cuerpos pero primero Dios transforma lo que está adentro ¡Amén! ¿Qué es lo que Dios ha hecho adentro? Dios ha cambiado la naturaleza vieja y ahora por eso que decíamos el miércoles el reino el reino de Dios está aquí en la tierra ¡Amén! Cristo está aquí en la tierra en todos aquellos creyentes que nacieron en el reino por eso su siervo dice que en esa media hora de silencio todo el cielo hubo silencio no había nadie arriba todo bajo aquí a la tierra para darle poder a esta novia terrenal para que reconozca para que se amplíe para que deje sus canalidades para que él pueda ver que Dios murió por ti mi hermano que tú no tienes que hacer nada tienes solamente que creer ¡Amén! tú no tienes que hacer nada y se prepara tienes solamente que creer él todo ya lo hizo ¡Amén! entonces mantenga su mente limpia ¡Amén! ¡Amén! no estés preocupado de lo que va a hacer si llega el tiempo Dios le dirá lo que va a hacer pero usted no esté preocupado de lo que va a hacer Dios se lo mostrará ¡Amén! y si Dios quiere que sea un creyente hasta el final va a ser un creyente hasta el final si Dios quiere que sea un pastor del principio hasta el fin va a ser hasta el fin ¡Amén! Dios no hace cristiano media ¡Amén! Dios no hace si Dios te predestinó a ti allá en el principio como evangelista nadie te puede quitar ese ese rango aquí ¡Amén! pero de allá Dios te va a cuidar que aquí no caiga ¡Amén! y eso es lo que estoy en contra de algunos pensamientos para mí no tiene cabida que allá en el principio Dios lo haya predestinado sano y después acá se mezcle y caiga o caiga con una segunda esposa o tercera esposa y llega a tomar ministerio no puede ser ¡Amén! no me cae en la cabeza a mí ¡Amén! eso es como dudar del pensamiento de Dios ¡Amén! es como cambiar la predestinación de Dios ¡Amén! la predestinación de Dios de una sola ¡Amén! y eterna es como un anillo dijo el miércoles el viernes que no tiene principio no tiene fin ¡Amén! 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 por eso que a un hermano no le he dado nunca respuesta porque no lo veo ¡Amén! es como cambiar la mente de Dios y Dios no puede cambiar Dios todo lo hizo perfecto ¡Amén! ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? ¡Amén! ¡Amén! Dios es perfecto ¡Amén! nosotros somos imperfectos ¡Amén! ¡Oh! yo lo creo con todo mi corazón ¡Amén! ¿Cuántos pueden decir ¡Amén! ¡Amén! entonces cuando vemos nuestro principio en el cual Dios nos creó y luego venimos a través de una pelota de carne y luego Dios nos cuidó ahí ¡Amén! ahí Dios estaba cuidando al predestinado ¡Amén! así que mi hermano no tiene validez quien es mi padre ¡Amén! no tiene validez quien es mi madre ¡Amén! aquí tiene validez quien me engendró ¡Amén! ¡Amén! yo estoy votando altos mitos esta mañana ¡Amén! 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 estoy situándolo en un solo lugar que miremos a Dios ¡Amén! Dios es el creador de todo ¡Amén! el diablo no crea nada esta carne no puede creer nada ¡Dios creó todo! ¡Amén! yo no sé si se lo puede creerlo todavía no se lo comen todo porque tienen duda están con duda Dios es perfecto ¡Amén! Dios creó todo ¡Amén! Dios hizo todo ¡Amén! y Dios como me hizo al principio estoy aquí al final ¡Amén! Dios tiene que redimir esta carne ¡Amén! porque en esta carne yo fumé yo tomé ¡Amén! y Dios tiene que redimir esta carne dije ¡Garabato! ¡Amén! 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 pero nunca he adulterado nunca he engañado a mi esposa ¡Amén! ¡Amén! nunca he dejado a mi familia pero tengo otras cosas que Dios tiene que redimir ¡Amén! 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 porque todos salimos pecadores de esta carne ¡Amén! ¡Todos! ¡Amén! esta carne por naturaleza es híbrida ¡Amén! usted la desliza un poquito y es un pensamiento la desliza un poquito y es otra cosa y se sale fuera de la actitud entonces necesitamos al detente ¿qué necesita al creyente? el Espíritu Santo que ese Espíritu Santo en el cual Dios me predestinó renazca entonces ¿cómo podemos decir este día que estamos viviendo aquí en esta tierra que somos el atributo de Dios? somos el atributo de Dios manifestado porque estamos aquí presentes y estamos diciendo ¡Amén! a su palabra ¡Amén! y cada creyente que está aquí en esta mañana sentado cada creyente que también me puede oír a través de este video le quiero decirme cada creyente hay algo adentro que es imposible que adentro estando el predestinado no puede decir amén a la palabra porque adentro Dios tiene que encontrarse con el predestinado ese predestinado siempre ha estado con nosotros si Dios dice yo soy Jehová tu redentor que te formé entonces ahí en el vientre de nuestra madre nos cuidó es como yo digo mi hermano si la genética dice que llegan 100 óvulos perdón llegan 100 espermas vivos corriendo la batalla y aquí está el óvulo y empiezan ahí quizá entraron 500 a la batalla y entraron a correr a correr en las trompas falopio en las trompas y todos murieron otros más débiles no tuvieron fuerza para caminar porque muchos son llamados pocos los acogidos quizá quizá uno se enredó en doctrina otro se enredó en pensamiento de hombre otro siguió la escuela otro siguió la iglesia y ahí quedó botado en el camino mi hermano amén pero unos siguieron adelante mi hermano fueron firmes sólidos nada nada los dañó mi hermano no tenían ningún complejo mi hermano ellos tenían una sola meta llegar a la puerta la meta de ellos era llegar a la puerta amén porque tenían que encontrar la puerta amén y el óvulo venía predestinado solamente para abrirle uno a un predestinado es algo que uno no encuentra explicación cuando ven los videos mi hermano ve la foto mi hermano y ve y moviéndose moviéndose y todos llegan al óvulo pum 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 y hay cien o cincuenta esperma y vivos mi hermano queriendo entrar para ser engendrado yo así veo a Dios que ahí Dios me cuidó amén yo soy Jehovato redentor amén ahí Dios mi redentor estaba ahí amén usted ve su redentor ahí amén puede decirme amén mi hermano amén yo veo a mi redentor ahí por eso que él sabía cada cosa que iba a hacer en la vida amén amén yo podía decir han caído muerto varias veces pero Dios estaba ahí amén él me cuidó mi hermano amén 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 venía saliendo un día de aquí de Cerrillo estuve trabajando en una ciénaga que se movían como 30 metros cuando hacía así y un día sentí mi hermano de no animen por cierto caminito balarme las manos porque debido a que uno corta totora se le llena las manos aquí de de savia entonces tomo el otro camino me doy la vuelta y le doy la vuelta a ese pozo hondo y ahí va ahí va avanceándome las manos pum pum si hubiera venido de frente no salgo después averigüé que muchos animales han caído ahí y no aparecieron más ve que Dios nos cuidó usted dice Dios no me cuidó Dios siempre me cuidó tú dices esta mañana Dios no me cuidó mentiroso Dios siempre me cuidó lo cree no cree como dale gloria a él si él nos cuidó siempre usted no puede darle las gracias no puede gozarse que allá atrás Dios lo cuidó siempre y no te va a cuidar ahora cuánto pueden decir amén Dios siempre nos ha cuidado pues nos denle gracias mi hermano no es por tu capacidad no es por tu inteligencia no es por lo que tú fuiste no, no Dios siempre te cuidó amén amén puedo demostrar contento debo estar muy agradecido tan agradecido mi hermano que toda nuestra alabanza debe ser para él y no sentirnos triste aquí esta mañana sentirnos agradecidos porque somos el atributo de Dios expresado y como puedo expresar mi agradecimiento dándole gracias alabando cantando amén como puedo expresarle a Dios que lo amo amando al hermano a ese hermano que no me quiere a ese hermano debo amarlo más amén 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 a ese hermano que me ultraja que me persigue me saca la mugre a ese hermano cuando yo conversé con otro hermano a ese hermano demostrarle que lo amo ya bajo el amén si fuera el discípulo entonces conoceréis que lo amemos uno al otro no importa lo que el otro hable lo que me importa que yo lo ame no importa como el otro que vaya a expresar lo que importa que yo siempre hable bien lo que tiene validez es que yo no me salga afuera la palabra no me salga afuera de mi llamamiento eterno porque este llamamiento es eterno este llamamiento no tiene principio ni tiene fin amén gloria a Dios entonces cuantos pueden creer que Dios ahí 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 en el vientre ahí estaba Dios ahí estaba debajo de las sábanas esto lo hablo por los carnales que no tienen cuidado amén están escuchando todos aquí estoy hablando por los carnales porque el profeta dice yo creo en santidad creo que la hermana que me hizo la pregunta tiempo atrás estaba en el mensaje de Pablo prisionero de Jesucristo no es una total liberación dice el profeta yo creo en santidad aun cuando voy a estar con mi esposa yo oro antes o sea tú no vas como un caballo como un bruto porque aún los animales tienen más pero el hombre el hombre ha tomado las bestias como animales son peor que los animales por eso que su siervo el profeta dijo en esta edad un hombre sin el Espíritu Santo es peor que un animal amén yo creo que un profeta vio por la predestinación que sexo no hay en el milenio sexo es la voluntad permisiva aquí en la tierra amén amén entonces las vidas desordenadas que algunos han llevado amén Dios tiene que cambiarla ahora me acuerdo de uno o de dos que ya había desordenado en su matrimonio su esposa me ha contado hay otra esposa que un día me contó mi esposo todos los días quiere estar conmigo y entonces ¿cuándo ahora? oye la naturaleza que tiene animal peor que animal es la naturaleza de ¿sabe por qué le llaman playboy a ese asunto del conejo? son peores que los conejos escúcheme bien pero yo soy predestinado hermano que predestinado está destinado viste al infierno con esa naturaleza pero hay un Dios que cambie la naturaleza ¿crees que Dios puede controlarte? sí déjalo que esta mañana entre a tu corazón y Dios cambie tu corazón oh Señor coloca un corazón nuevo y dentro de este corazón nuevo coloca un espíritu nuevo para que con ese espíritu nuevo yo pueda alabarte pueda regocijarte pero Señor no quiero solamente que coloque un espíritu nuevo quiero que dentro de ese espíritu entre esto Señor ¿cuándo dicen amén? yo creo en predestinación yo creo que Dios me predestinó de antes de la fundación del mundo por lo tanto si Él me predestinó allá Dios va a cambiar mi naturaleza Dios no me puede dejar con mi naturaleza porque Dios es santo y Él quiere que vivamos en santidad amén mayormente en este tiempo que estamos desesperados sabiendo que el tiempo se ha cumplido usted lo sabe yo lo sé que el tiempo está cumplido cuando Dios cumplió el tiempo para esta última generación cuando le dio el tiempo del fin bien bien se lo puedo decir esta mañana cuando el ángel bajó en la montaña del atardecer el ángel dijo el tiempo no será más Dios decretó un tiempo así como el ángel bajó allá en Génesis dijo no contendrá para siempre mi espíritu más serán sus días 120 años el ángel decretó un tiempo allá porque la carne estaba corrompida la carne se había lea la escritura la carne se había mezclado los pensamientos de la gente dice eran de continuar mal el hombre pensaba en pura carne y él dijo me arrepiento de haber hecho la carne porque Dios tuvo que colocarle fin a esa generación por la mezcla Génesis 6 por la mezcla y cuando Dios bajó y decretó que no iba a contender para siempre el espíritu más serán sus días 120 años Dios le puso fin desde ese momento decretó Dios fin a esa generación y cuando llegaron los 120 años todo el mundo se reía de Noé todo el mundo se burlaba de Noé aún su esposa aún sus hijos solamente estaban sujetos no eran creyentes porque Noé no es tipo de rato es tipo de la tribulación Amén ¿lo creen o no lo creen? nuestro tipo de rato es enojo pero Noé es tipo de la tribulación Amén Dios decretó un tiempo Amén van a pensar mucho esta mañana no importa Amén Dios decretó un tiempo y ese tiempo se cumple Amén Dios decretó para esa generación 120 años y Dios los cumplió Amén y cuando Noé logró entrar a su familia Amén Amén le dijo ahora ha llegado el día Noé este es el día entra quizás Noé dijo señor pero tú me dijiste que voy a traer los animales sí, sí, lo voy a traer Amén Aleluya Gloria y entonces empezaron a llegar los animales al primer piso quizás venía ahí el señor León con la señora Leona vivían peleando afuera llenos de odio se enojaba la Leona mi hermano cuando venía el León y le quitaba la comida porque el León era flojo solamente iba a comer cuando la Leona mataba Vivían peleando quizás vivían disgustados pero cuando entraron al arca Dios cambió su naturaleza si Dios te trajo al arca cambió tu naturaleza ¿crees que el arca a la palabra aquel lugar Dios te ha llamado a la palabra y cuando Dios te trajo de allá del mundo cambió tu naturaleza ahora ahora ya tú no tienes más odio porque ese día cuando entró el señor León mi hermano y entró mi hermano por la puerta ahí está Noé y ustedes no piensan mucho Noé estaba aquí en la puerta y venía entrando el señor León con la señora Leona y Dios les cambió toda su naturaleza Amén 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 y quizás acá en el corral en el primer piso donde Noé había hecho para los creyentes estaba el jaguar quizás o ese ese animalito pintado y el León donde lo pillaba lo mataba allá afuera y ahora vino aquí y lo saludó como este hermano Amén Sacó el odio Sacó la muerte Sacó la amargura Amén Amén Cuando lleguemos al arca la palabra Dios saca el odio Dios saca la amargura saca los pleitos saca las peleas porque llegamos a encontrarnos con nuestra naturaleza ese año que estuvieron en el arca los animales no pelearon Amén Amén No mataron Amén El que mataba comió paja Amén 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 Hay muchos carnales que no pueden vivir sin la carne Dios tiene que cuidar de la carne Amén Amén Dígame a amén esta mañana Amén Amén ¿Crees que Dios te ha llamado al arca? Amén Amén Dice viene claro no te quiero leer esta mañana estoy tomando el futuro hogar del novio celestial de reducir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos o sea que los tiempos se terminan Amén 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 Por eso decíamos el viernes Jesús nació al octavo día Amén 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 Y Dios te ha llamado hasta el octavo día Amén Amén Siete edades de la iglesia han pasado Amén Y Dios te ha llamado a eternidad mi hermano Amén Porque si eternidad estuvo allá en el principio tendrá que encontrarse con eternidad Amén 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 Entonces no puede decir un hermano oh que a este lo odio no lo puedo pasar significa que nunca ha sido cambiado Amén 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 Porque Dios cambia naturaleza Amén Dios saca el odio La única manera que tú tengas odio es que estés fuera del arca Amén 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 En el año 601 creo que el 17 de mayo cuando fueron llevados fuera los animales echó el odio nuevo Amén Pero en el arca no hubo odio Amén Amén Si tú has sido llamado al reino Amén 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 Si tú has sido llamado aquí adentro Amén Al reino la palabra Amén Has sido llamado por el Espíritu Santo Amén No debe haber odio Amén 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 A un hermano que vende su cuerpo mi hermano y todavía cuando lo encuentro le digo ¿Cómo está mi hermano? Yo no estoy mirando lo que está haciendo con su cuerpo Amén Amén Pero hay otros que le hacen el quite Tienen repugnancia Amén 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 A un ministro le conté ciertas cosas de un joven que le estaba sirviendo le dije a ese joven que le estaba sirviendo es homosexual y dijo ¿Por qué no me lo dijiste antes para no comer? Oiga hermana hay ministros que tienen repugnancia no están creyendo en este Dios real Amén Aquí tuve un matrimonio con Sida su matrimonio y su hija No se lo dije nunca a ustedes porque aquí hay pluritos Amén 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 Porque aquí no estamos no estamos para edificar mi hermano estamos para destruir algunos Amén Entonces cuando un hermano un día le dije hermano por favor no confiese quédate tranquilo dejemos todo ahí esperemos y vino se paró y se puso a confesar después los hermanos no los saludaban cuando él dijo que era homosexual y que vendía su cuerpo tenía que pagar mi hermano hermano aquí no los saludaron más mi hermano ¿Cómo te correa tú que una hermana lesbiana te confesara mi hermano? Estos días creo que va a llegar una otra más porque hay una más aquí que ya Dios la convirtió Amén 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 ¿Cuánto dice el Amén? Amén Cuando la novia ve ahí de todo Amén Amén pero alguno de peregrinos de barrio alto como digo yo Dios mío misericordia Dios mío que de barrio alto va a ser quemado sucio Amén 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 ¿Sabes tú cuando yo hacía flete para el barrio alto y para allá para la dehesa y para esas partes ¿sabes lo que vi sobre todo los lunes? Pura suciedad Amén Amén No te voy a decir el tema Amén Amén Y cuando con una copita de vino llevaban jóvenes a su fiesta y se transformaban Amén 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 Tiene que sacar nuestra idiosincrasia Amén 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 No es mi alma es el Cristo no es el Cristo o sea en piedad de mí Dios misericordia Oh díganme Amén 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 Porque estamos ante un mundo Sí Amén Estamos ante una edad Amén que su simiente no sabemos cómo viene o de adónde viene Amén Pero Dios tiene que convertirla Amén La fe viene por oír y el oír la palabra Por eso yo creo con todo mi corazón Que ahí En ese concurso de papá y mamá Dios estaba Yo no sé si lo puede creer usted Con toda la lascivia Toda la inmundicia que puede haber ido ahí Pero ahí estaba Dios No es el Dios que tú le dices Señor quédate aquí nomás porque yo voy a entrar al cine Hay mucha gente que está muy acostumbrada a ir al cine Amén Tenga que ir aquí sentadito Mientras yo entro Tenga que ir aquí sentadito Señor Mientras yo miro esta película Triple X Tenga que ir aquí sentadito Señor Mientras que mi carne se... No mi hermano Dios nunca estaba adentro Amén Ese Dios te va a arrepender inmediatamente ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree con todo su corazón? Amén 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 Si uno tiene vida eterna Si uno tiene vida eterna Si uno tiene vida eterna Solo hay una sola forma Ese es Dios Y uno es un atributo expresado Amén Si uno no lo es Uno no va a estar allí de todas maneras Amén Ninguno puede venir a mí Si mi padre no le ha traído Si mi padre no le ha traído ¿Quién la trajo? ¿Quién lo trae? ¿Hasta el día de hoy está aquí? ¿Ven? Las cuales pasan Todas estas cosas viejas Pero estas cosas no Así que habla de eternidad El Espíritu Santo es eterno Amén Entonces Entonces Uno está en la eternidad Amén Amén Donde Donde uno estaba El Espíritu Santo es eterno Entonces Uno está en la eternidad Donde uno estaba todo el tiempo Pero uno tan solo Ha reconocido Que sucedió Amén Amén Ven Ustedes fueron hechos Con un propósito eterno Amén Amén Gloria a Dios Porque usted La manifestación De un atributo Que estaba en Dios Amén 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 Gloria a Dios Entonces ¿Cómo un atributo En Dios Va a vivir en pecado? Amén Amén Que pensó en ustedes Y lo expresó Y él es una tierra Para sacarlo de ella Amén Y para hacerlos Un ser humano Amén Y el pecado Llegó Permirtió su camino Amén Dios Ustedes De todas maneras Vinieron Amén Pero ustedes Están perdidos Con el mundo Amén Así que él vino Y los redimió Amén Dios A mí no me ha redimido Un hombre Ni una iglesia Fue Cristo Que me redimió Amén ¿Qué es lo que Él primero redimió? El atributo Expresado Amén Amén El logo Amén El eterno Amén El predestinado Amén Dígame Amén Amén Transforma este cuerpo Amén 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 El vino Y los redimió ¿Quién redimió? El atributo Expresado Amén Y también Redime Esta tierra Amén Por medio De la misma manera Porque ustedes Y yo Somos parte De la tierra Entonces Su propósito Continúa Oh Aleluya Oh eso me hace Tanto bien Poner tan solo Que está por delante Efesios 1.10 Si ustedes Están anotando Efesios 1.10 Es llamado Una Una Dispensación No El séptimo día Es llamado El cumplimiento Del tiempo Amén 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 Y cuando el cumplimiento Del tiempo Haya llegado Eso cuando El tiempo Ha sido Cumplido Amén Y el tiempo De Dios Fue cumplido Mi hermano Para esta generación Amén Amén El decreto De Dios Amén En 1960 Amén 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 Perfecto Amén Sáquese usted De la cabeza Cualquier duda Amén 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 El bajó Amén Porque el había Prometido Bajar Amén 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 Él había Caminado Con el evangelio Según el sol Amén Amén Y ahora le correspondía Bajar la parte Oeste 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 Y él bajó Porque en el tiempo La tarde Habrá luz Y cuando él bajó El 28 de febrero De 1963 Amén Amén Entonces trajo Trajo que este tiempo No sería más Es porque lo que Dios dice Se va a cumplir Amén Amén Lo creer o lo cree Amén Veamos que lo que dice Del ángel fuerte Oh mi hermano Saquemos la venda Amén La cara de mi Es Cristo Amén Aleluya Bendito es su nombre Bendito es su nombre Re Mucha gloria a Dios Digno eres Re Dice bien Claro la escritura Vi descender Del cielo A otro ángel fuerte Amén Envuelto En una nube Amén Con el arcoíris Sobre su cabeza Amén El arcoíris Pacto Amén Amén Y su rostro Era como el sol Y sus pies Como columna De fuego Amén Pero tenía En su mano Un librito abierto Si ustedes ven El mensaje Cristo El misterio De Dios Revelado Dice Que este ángel Fuerte Está aquí a su lado Aquí a este lado Amén Y está con sus alas Extendidas hacia arriba Y trae el librito Amén 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 Y tenía en su mano Y tenía en su mano Un librito abierto Y puso sus pies Derechos sobre el mar Amén Y el izquierdo Sobre la tierra Amén Dice el profeta No podía colocar los dos pies Porque era juicio Amén Era eterno Amén 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 Y clamó a gran voz Como ruge un león Amén Y cuando hubo clamado Siete truenos Emitieron sus voces Amén O sea Detrás de este ángel fuerte Hay siete truenos Amén Amén Y cuando los siete truenos Hubieron emitido sus voces Yo iba a escribir Pero oí una voz del cielo Que me decía Sella Las cosas Que los siete truenos Han dicho No las escriba No las escriba Dice el profeta En el primer sello Porque Esto será revelado En el tiempo del fin Amén 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 Gracias Padre Amén Entonces cuando Juan Quiso ponerse a escribir No la escriba Juan Amén Aleluya Gloria Amén Amén Y el ángel Que vi en pie sobre el mar Y sobre la tierra Levantó su mano al cielo Amén Miren hermano Escúcheme bien ahora Y juró Por el que vive Por los siglos De los siglos Amén Amén Que creó el cielo Amén Y las cosas que están en él Amén Amén Y la tierra Y las cosas que están en ella Amén Y el mar Y las cosas que están en él Amén Que el tiempo El tiempo Sino que los días De la voz del séptimo ángel Amén Cuando él comienza a tocar la trompeta Amén Amén Así como Juan el bautista Así como Juan el bautista Fue el precursor de mi primera avenida Tu mensaje Amén Será el precursor de mi segunda avenida Amén Amén Este séptimo profeta Este séptimo profeta No es el que abrió la odisea Él vino al final de la odisea Amén 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 Él vino a sacarlo de la fiesta de los tabernáculos Y meterlo en la santa convocación Amén Amén Donde el tiempo no es más Amén 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 Montaña del atardecer Dios me permitió predicar por media hora El decreto de Dios Amén Amén Bendito es su nombre rey Y todas estas citas que le tomé esta mañana Las tomé ahí El decreto de Dios Amén Dios decretó un tiempo Dios decretó un tiempo Dios decretó un tiempo Amén Él dijo ¿Veis esto? Sí Dijo No hackear piedra sobre piedra Amén Porque en tres días lo hago La clave está En Efesios 1 Perdón Hechos 1 ve usted lo que dice es Hechos 1 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo yo lo había llamado yo lo había escogido hay un grupo aquí mi hermano que no habían visto todavía lo que estaba sucediendo y el Señor le dijo no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad no era para ellos saber el tiempo pero hoy día la novia en este tiempo sabrá el tiempo por eso que la novia así llamada novia en vez de ser más humilde se ha puesto más cabezona se ha puesto más intelectual y digo más cabezona más intelectual lo digo con estas palabras porque lo que ellos dicen no lo están viviendo pero quieren que otro los viva pero ellos no y la palabra es para que nosotros la vivamos quieren sacarle a otro y ellos no lo pueden sacarlo la palabra es para que tú la vivas no otro ¿cuánto dicen amén? está exigiendo a otro y ellos no tienen nada amén es que mi esposa yo le dijera mira mira vieja ¿por qué no recibe el Espíritu Santo? y yo no lo tengo pero yo le estoy exigiendo a ella y yo que yo debo decir lo primero yo debo asegurarme mi miedo estar en el reino amén entonces nos toca a vosotros saber el tiempo las sazones que el padre puso en su sola potestad entonces encontramos que Dios iba a llamar a sus hijos sus creyentes entre la séptima edad y la octava un profeta el que vino se paró en la brecha mensaje escuchar su voz dice el profeta ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿quién está dispuesto a pararse en esta denominación es el puente? ¿quién está dispuesto a sufrir? a callar y hacer puente para que otros pasen ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿quién está dispuesto a morir primero? ¿quién está dispuesto a morir primero? el cumplimiento del tiempo y cuando el cumplimiento del tiempo haya llegado eso es cuando el tiempo ha sido cumplido cuando ya no hay tiempo entonces si William Branham profetizó y dijo que para 1977 todo estaría terminándose él no se equivocó él dijo una verdad y algunos lo acusan de falso profeta por internet y por las cosas que se equivocó y lo acusan también de falso porque hablan de la simiente de la serpiente y tantas cosas que lo acusan pero Dios es real Dios es verdadero él dijo 1977 como un estudiante pero yo te quiero enfatizar esta mañana a decirte algo para tu cabeza loca Dios se equivocó cuando le dijo Abraham 400 años y lo sacó a los 430 voy a ser Dios mentiroso el mismo día que el pueblo de Israel salió se cumplieron los 430 años pero Dios le profetizó a Abraham 400 a los 400 años Dios mandó a su profeta pero el pueblo no estaba preparado quiere decir que Dios envió el profeta para usted y para mí pero nosotros no estamos preparados y Dios ha dado un tiempo más pero quiero que se saque del corazón todos estos agoreros todos los que están profetizando y están hablando quiero decirles Dios le pone fin a esta generación pero Dios mandó señales que tienen que cumplirse usted no mire lo que estén diciendo ellos mire lo que el profeta dijo y un profeta de la edad una de las primeras señales que nos dejó para usted y para mí él mostró que el concilio llegaría a tomar su poder y tomaría tal fuerza entre el estado y la iglesia que tendría el dominio completo y a las iglesias hermanas que no creen o que no tienen el bautismo en el nombre de Jesucristo ellos los van a perseguir y van a cerrar sus iglesias y dijo el hermano Branjar y este tabernáculo Branjar va a llegar a ser una bodega y por qué va a ser una bodega dirá usted nosotros no estamos ahí hermano hay hermanos aquí en Chile que son tan poco inteligentes vamos a hacerlo así voy a decir la otra palabra que creen que nunca le van a cerrar su iglesia pero allá en Jeffersonville para mandarle su literatura va el consulado chileno y el consulado chileno consulta aquí a Chile y aquí a Chile manda a los carabineros a certificar todo aunque usted no esté inscrito saben que está el lugar ahí está el hermano pero muchos creen que por tener personalidad jurídica tener la marca la bestia están equivocados porque el profeta tuvo una asociación evangelística William Branjar que hasta el día de hoy está y grabación en la voz de Dios está afiliado ahí y en el mensaje el día de tu madre el profeta está hablando que va a tener que firmar a uno hermano para formar una nueva sociedad para tener allá en Tucson y yo creo con todo mi corazón el primer despertar que veamos porque ahí está nuestra Jerusalén y le dije yo estas palabras aquí en la tierra estoy hablándole porque ahí está el alimento almacenado amén yo creo que ahí está mi Jerusalén yo he sido muy cuestionado por eso mi hermano porque digo que ahí está mi Jerusalén amén yo creo que ahí está mi Jerusalén es para mí amén yo creo como dijo Pablo perdón he mandado Tiquico y he mandado Tico adelante mío para que tengan la ofrenda ¿se acuerdan? no le quiero leerle para que cuando yo vaya a a a a donde los apóstoles para llegar esta ofrenda amén amén vean la escritura ahí está la escritura entonces Pablo de la iglesia de la cual le iban predicando tomaba ofrenda para llevar allá los apóstoles y nosotros también damos una ofrenda mensual a grabación en la voz de Dios amén ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto lo creen con todo su corazón? porque ahí el alimento está almacenado y está cuidado en tal temperatura a 20 grados tienen todo limpio cuidado que tanto asista al profeta porque saben que ahí está la voz de Dios para nosotros amén 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 y de ahí yo tomo la palabra y estoy leyendo esta tarde el cumplimiento del tiempo y cuando el cumplimiento del tiempo haya llegado ese es cuando el tiempo ha sido cumplido ¿ves? hay un tiempo que Dios tiene que cumplir con el concilio hay un tiempo que Dios va a tener que cerrar las iglesias amén 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 cuando yo le digo a los hermanos cualquier hermano que me diga cuando llegue ese momento quiera que hace yo se lo dejaba no tenemos no tenemos problemas solamente somos administradores tal día amén todo lo que cumplimos todo lo que vengamos seremos administradores pero recuerde cuando nos vamos en el rapto usted no se vaya nada amén ni la bicicleta amén ni el chanchito amén ni los zapatos yo creo amén amén por supuesto que si usted lo ama va a quedarse amén y si usted usted ama su casa si usted ama su auto si usted ama su bicicleta si usted ama su iglesia por supuesto se va a quedar amén porque dice que en los días de Lot ella salió con Lot venciendo pero en el camino miró hacia atrás dice porque tenía amante amén porque amaba a su hijo amaba a su hija dice la Biblia que no dejaré padre madre hijo o hija no es digno de mí pero ese padre amaba a su hija amaba a su hijo y miró hacia atrás yo siempre he dicho cuán duro tiene que haber sido para Lot quizá ir de la mano de su esposa y sentirla helada y tuvo que soltarla y no mirarla como estaba quedando seguir y dice su siervo el profeta los ángeles dijeron escapa al monte pero Lot dice cayó en demencia dice pero no será mejor en vez de yo ir al monte que me quedo tan retirado y me ir a la ciudad tanto dice ahí cayó en demencia por eso que muchos hermanos no aceptan la primera la primera palabra ¿cómo se llama este profeta? Balaam no aceptó la primera pero aceptó la segunda hay muchos que les gusta la segunda voz no la primera ¿quieres quedarte con la primera voz mi hermano? ¡Esquepa al monte! pero señor ¿no sería mejor que me fuera a la ciudad que me quede más cerca? dice por eso por eso que cayó en demencia por eso que sus hijas lo violaron Amén 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 ¿cuándo dicen Amén?